Si es necesario que cada nivel de gobierno tome responsabilidad y cartas sobre el asunto y que realmente hagan algo a favor de todas nuestras mujeres. Y a las mujeres que acudan a las autoridades, que acuden a su presidente, a su presidenta municipal, a su diputado, a su diputada, a su gobernador.